Luego de ocho años y más de 10.000 artefactos explosivos lanzados desde Gaza, lo que significó que un millón de israelíes viven bajo una constante amenaza de fuego, las fuerzas de defensa de Israel, sin contar con más alternativas, lanzaron una operación defensiva el 27 de diciembre de 2008 contra la infraestructura de Hamas. A pesar de que Israel se había retirado unilateralmente de la franja en el año 2005 y del cese al fuego auspiciado por los egipcios de junio de 2008, Hamas continuó disparando cohetes y contrabandeando armamento hacia Gaza. Un año después de la operación Plomo Fundido, la relativa tranquilidad que reina en nuestra zona comprueba que las fuerzas de defensa de Israel lograron los objetivos planteados disuadiendo a los extremistas de la región. Hoy en día una nueva realidad ha brutado en el sur israelí. Los niños pueden ahora ir a la escuela sin el miedo constante a un ataque con cohetes, mientras que los negocios, los campos y las fábricas pueden operar sin mayores alteraciones. Durante la operación nos enfrentamos con un brutal y desenfrenado enemigo, el cual no tuvo en cuenta la seguridad y el bienestar de los civiles, incluyendo a los propios civiles palestinos. Hamas construyó intencionalmente su infraestructura dentro de las áreas residenciales utilizando a los habitantes de Gaza como escudos humanos. Las fuerzas de defensa de Israel hallaron mezquitas y escuelas repletas de explosivos y túneles dentro de las viviendas de Gaza diseñados para el aprovisionamiento de armas y el secuestro de soldados. Pese a este complejo escenario de combate, el ejército israelí realizó el mayor esfuerzo para minimizar el número de víctimas inocentes, realizando un sinfín de llamadas telefónicas y lanzando miles de pampletos advirtiendo a la población civil palestina sobre las áreas de combates. Desde el final de la operación hasta el día de hoy, 247 cohetes, bombas de mortero y misiles GRAT han sido disparados hacia la población civil de Israel, un descenso del 90%. Este año, en respuesta a estos ataques y con el objetivo de garantizar la calma a los residentes del sur de nuestro país, la Fuerza Aérea Israelí, bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, se vio obligada a replicar el fuego con ataques sobre 143 objetivos en Gaza. Estos incluyeron túneles utilizados para contrabandear tanto armamente como a combatientes. Durante el operativo del año pasado, nuestro ejército operó acorde al derecho internacional y a nuestro estricto código de ética y conducta. Mucho antes de que foráneos publicaran informes críticos sobre la operación, nosotros ya habíamos investigado como siempre lo realizamos con el propósito de aprender y mejorar, ya que estamos comprometidos y mantener un comportamiento apropiado humano. No existen conflictos bélicos en los que no se cometen errores en la neblina de la guerra. Sin embargo, para Tsar, los incidentes con víctimas civiles, sin importar a qué bando pertenezcan, son un hecho lamentable que merece ser investigado para ser evitado en el futuro. Para nosotros y para el resto del mundo libre, el gran desafío de la batalla frente al terrorismo es que mientras que el concierto de las naciones varó la vida humana, grupos fundamentalistas como Hamas y Al Qaeda intentan lograr la mayor cantidad de valles civiles posible y están dispuestos a utilizar a sus propias poblaciones para alcanzar tal cometido. Música Música